Yo estoy convencido de que ellos no van a conseguir lo que buscan. Y estoy convencido porque simplemente basta con levantar la mirada en cualquier calle de España, en Cataluña, en Girona, con una bandera de España totalmente orgullosa y totalmente convencida que va a ser repetida. Ellos han pretendido marginarnos socialmente y mirar alrededor nuestro. Mirad lo que veis, un montón de gente. Y cuando se concentran en Barcelona, lo mismo. Y cuando se concentran en Bilbao, lo mismo. Y cuando se concentran delante de un cuartel atacado, de la Guardia Civil, lo mismo, en Asasua. Y cuando atacan a dos padres de las Guardia Civiles, lo mismo. Lo que encuentran es un montón de gente que ya ha dicho basta ya esta historia. Hasta que el Buckechón entre en prisión, el gobierno actual no cede la petición, debe convocarse en elecciones ya en España. Cuando un niño no puede estudiar en español, y en España, es que algunas cosas se han hecho mal. Cuando miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional son acosados, insultados y agredidos. Y cuando sus hijos sufren agravios en los colegios, porque sus padres son Guardias Civiles o Policías Nacionales, es que las cosas se han hecho muy mal. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Policía Nacional! Cuando miles de catalanes y de vásculos tienen que escuchar como sus vecinos, sus iguales, les gritan fuera de nuestros barrios, y quieren echarlos de su tierra por sentirse españoles, es que las cosas se han hecho mal, rematadamente mal. Y cuando las cosas están así de mal, hay dos opciones, hay dos maneras de reaccionar. La primera es no hacer nada, mirar hacia otro lado e ignorar el problema. La segunda es tomar partido e intentar cambiar las cosas. Y quienes nos han convocado hoy aquí a esta Plaza de Colón son de los segundos, de los que ante los ataques a la hermandad de los españoles, ante los insultos a quienes darían su vida por proteger la nuestra, e incluso la de los que les han excretado, como han demostrado ya, y ante el intento de dignir a la sociedad y de enfrentarnos unos a otros, se han puesto en pie y han dicho basta. Han pasado a la acción y han tratado de frenar a los políticos golpistas que hace poco más de un año intentaron, desafiando a la ley y despeciando a la maravillosa historia que nos une, romper España. Qué maravilla estar aquí, amigos, bajo una bandera enorme de España, la bandera que nos une a todos, con Cristóbal Colón, es que somos los herederos de un gran legado, del legado de la hispanidad, hay que estar orgullosos. La España viva ha vuelto a manifestarse. Un gobierno irresponsable y la colaboración de los enemigos de España, con la colaboración de terroristas blanqueados que vemos todos los días en manifestaciones por Cataluña, con la colaboración de millonarios mediáticos y con la colaboración de los aliados de los chalistas. Se discute, ni se dialoga, ni se escupe, se defiende con todas las consecuencias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!